Con Operator Le van a pasar por abajo Le van a pasar por abajo y el drone que termina deschavando los planes de Crew A ver Kellogs, bien Erra el tiro Se reposiciona Inaxet que va a surfear el veneno de la tóxica 5 para 5, tirando a pescar Kellogs atrás de la pared como si fuese Terminator Planting rápido para Crew Sports A ver este post plant, parémonos bien, juguemos la safe, con respeto Tenemos cara lo menor posible Hay definitiva de parte de Klaus, es clave, esto es clave Es importantísima la fría del cazador Klaus Tírate para atrás, guardate como si fueses Bitcoin A la billetera virtual y a nunca intercambiar Tírate para atrás Klaus, tenés ulti Bien vacío, descuenta ¡Ahí va a Delsic! ¡Eso! ¡Delsic con la Stinger! ¡Delsic por 3! ¡Delsic por 3 y para casa! ¡G2 corre! ¡Qué locción en el Operator! ¡Delsic 4K! ¡Delsic 4K! ¡Delsic 4K! ¡Ah! ¡Ronda económica para...